Desde que te alejaste todo se ha tornado vano Ahora vigilo mi espalda por si no cruzaba Siempre agarrado de tu mano y ahora se hace raro Voy pa' casa pensando el tiempo que no nos besamos A mi ojo suman siete lágrimas, a tus labios frase de perdón La idea me está matando de que tú no seas mi amor En vez de amarte me notamos mucho más Kilómetros por medio y te pienso igual Yo cantando en Madrid, tú sola en grana Ojalá volver atrás Dime cómo puedo verte Si eres única en tu especie Dime cómo encontrarte Si el amor lo pusiste aparte Tú y yo Capando de tos, salvando el lío Fue un corazón roto Un loto Aunque se alejó No descansó, keep focus Quisiera volver atrás pa' ver si sigo en tu mente La verdad es que te extraño Pero sigue ausente Sé que es tarde para que vuelva Pero no paro de darle vuelta Tengo una vacante que no puedo llenar Ya puse tu regalo a la venta En vez de amarte me notamos mucho más Kilómetros por medio y te pienso igual Yo cantando en Madrid, tú sola en grana Tan distinta a los demás En vez de amarte me notamos mucho más Kilómetros por medio y te pienso igual Yo cantando en Madrid, tú sola en grana Ojalá volver atrás Trapo T.Y.Y. T.Y. 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 T.Y.